El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, manifestó que da su voto de confianza a la mediación que adelanta la representación del Vaticano en Venezuela y considera que por dicha vía se pueda restituir la separación de poderes, derechos electorales del pueblo y el respeto a la Constitución. El representante de la OEA precisó que confía en la buena fe del enviado del sumo pontífice para que ayude a la pronta liberación de presos políticos, agilización de procesos electorales y el canal humanitario. Almagro publicó los mensajes en su cuenta Twitter a propósito de haberse llevado a cabo la primera reunión de instalación del diálogo entre el gobierno venezolano y representantes de la oposición, en el cual se abordó la creación de cuatro mesas de trabajo que abordarán temas como respeto a la soberanía, reparación a las víctimas, cronograma electoral y situación económica. Cabe acotar que el representante del Vaticano para este diálogo, Claudio María Sely, leyó al concluir la reunión una declaración conjunta en la que se explica que las mesas de trabajo estarán coordinadas por los mediadores de la Unión de Naciones Suramericanas y de la Iglesia Católica. Desde nuestra plataforma multimedia Alberto Martínez Bellomo, Notiminuto.